bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial sobre cómo convertir tu casa en un smart home en este vídeo tutorial os hablaremos de todos los tipos de nodos que hay dentro del protocolo z wave y cómo funciona en sus redes la topología básica que utiliza el protocolo z wave es la red mallada que supone que exista un nodo central denominado controlador que se encarga de todas las tareas de gestión de la red y nodos esclavos una red de comunicación inalámbrica tiene que asegurarse de que los datos se transportan de manera correcta desde el emisor al receptor esto significa que el receptor debe ser capaz de diferenciar los nodos que le envían información de los nodos que no se dirigen a él y deben ser ignorados el segundo punto es particularmente importante si varias redes inalámbricas operan dentro de la misma ubicación física este caso se da en aquellos lugares donde se implantan redes inalámbricas superpuestas como por ejemplo en casas o apartamentos que están cerca unos de otros en estos casos el protocolo de red inalámbrica tiene que asegurarse de que los datos se mantienen dentro de la red de origen y sólo son recibidos por un receptor que es también un miembro de la red de origen todos los datos del resto de redes deben ser rechazados dentro de una sola red el protocolo inalámbrico tiene que asegurarse de que el receptor específico de un mensaje de datos sabe que este mensaje es para ellos y no para un dispositivo diferente en la misma red para llevar a cabo ambas tareas la regla general es todos los dispositivos en una red necesitan tener algo en común y tienen que tener algo que es individual para cada dispositivo para lograr esto el protocolo define dos identificadores que se denominan home id y node id home id o id del controlador el protocolo zeta wave usa el campo home id para separar unas redes de otras la longitud de este campo es de 32 bits y se encuentra programado de fábrica en todos los dispositivos controladores al principio todos los nuevos esclavos tendrán un valor de home id 0 todos los dispositivos esclavos necesitan un valor de home id con el fin de comunicarse dentro de la red zeta wave este identificador será comunicado a todos los nodos por el controlador en el proceso de inclusión node id o id del nodo esta id del nodo tiene una longitud de 8 bits similar al home id también es asignado los nuevos esclavos por el controlador los ides del nodo se utilizan con el fin de identificar a los nodos individuales en una misma red zeta wave zeta wave permite hacer frente a 232 nodos diferentes dentro de una misma red inalámbrica pues bien como ya hemos visto una receta wave está constituida por controladores y esclavos los controladores son los encargados de iniciar los comandos de control y de enviar los comandos a otros nodos y los esclavos son los nodos encargados de responder a los comandos recibidos y de ejecutar los comandos otra función importante que realizan los esclavos es transmitir las órdenes a otros nodos de la red haciendo que sea posible para el controlador establecer comunicación con nodos que no están dentro de su cobertura de radio controladores los controladores zeta wave se pueden clasificar de diferentes maneras pero el que nosotros vamos a utilizar en el proyecto va a ser un controlador tipo usb stick que conectaremos al puerto usb de la raspberry pi va a estar siempre a la escucha en el lugar donde lo coloquemos en este caso el controlador que vamos a utilizar va a ser un modelo muy concreto el zeta stick gen 5 las razones por las que hemos elegido este controlador son que nos permite utilizar un sistema embebido como la raspberry pi como controlador domótico y que facilita los procesos de inclusión y exclusión de nodos tal y como veremos en el siguiente vídeo tutorial una característica que cumple un controlador en el protocolo zeta wave es que tendrá la tabla de enrutamiento completa de la red mallada y será el nodo principal de la misma por lo tanto el controlador puede comunicarse con todos los nodos de la red zeta wave esclavos los dispositivos esclavos reciben los comandos y realizan las acciones en función de los comandos recibidos en principio estos nodos esclavos no son capaces de transmitir la información directamente a los demás nodos esclavos o controladores a menos que se indique que lo hagan en los comandos los nodos esclavos no calculan las tablas de enrutamiento pero pueden almacenar tablas de enrutamiento ellos actuarán como un repetidor los esclavos pueden ser divididos en dos categorías en función de si se encuentran alimentados o funcionan a baterías nodos alimentados o listening nodes son nodos que se encuentran permanentemente alimentados y por tanto están siempre disponibles para el controlador nodos a batería o battery nodes el objetivo principal de un dispositivo operado por baterías es conservar la energía de la batería y sólo utilizarla cuando sea necesario pues bien con esto terminamos la teoría básica sobre el protocolo zeta web y en el siguiente vídeo tutorial comenzaremos a crear nuestra red para automatizar nuestra casa como siempre os decimos si tenéis alguna consulta o queréis preguntarnos algo podéis utilizar el canal de moodle recordar dicastaroac.tecnica.net saludos y hasta pronto y